La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar la teoría revolucionaria fundamental para la revolución. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación marxista. En el día de hoy vamos a estar abordando un discurso, un discurso de Den Chopin, que él realizó en una reunión de trabajo del Comité Central el 13 de diciembre de 1978. Este es el programa 164 y para trabajar este discurso de Den Chopin contamos con la participación del profesor Rubén Sardoya, con la participación de la compañera Cira Pascual, con Chris Gilbert y con quien habla Valeria Farinha. Le damos la palabra al profesor Rubén Sardoya y le pedimos que en primer lugar nos haga una breve descripción de la vida de Den Chopin y particularmente en qué circunstancias realizó este discurso. Sí, muchas gracias, un gusto estar con los compañeros de Escuela de Cuadros. Den Chopin es sin duda una de las personalidades más trascendentes de la segunda mitad del siglo XX. Y uno de los seres humanos, ahí en la medida en que los individuos podemos hacer algún modesto aporte en la historia universal, uno de los seres humanos que ha dejado una mayor impronta en la historia universal, sobre todo a partir de los años 80 y hasta la actualidad. Den Chopin, revolucionario chino, comunista, nace en 1904 en Guanán, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, en una familia modestamente acomodada de propietarios de tierra, es de la etnia jaca, una etnia minoritaria, aunque son alrededor de 60 millones, minoritaria en China, a la cual por cierto también perteneció Sun Yang Sen. Den Xiaoping, en 1920, apenas con 15, 16 años viaja a Francia, allí ingresa en la unión de comunistas chinos de Europa, bajo la influencia de Sichuan, quien fuera primer ministro en China desde 1949, con el triunfo de la revolución, hasta su muerte en 1976. En China, en Francia, fue una experiencia extraordinaria para él. Pensó ir con un objetivo de estudio y en realidad se vio obligado a los trabajos más duros. En la época en que comenzaba a expandirse el sistema fordista por Europa, los trabajos más duros que él le mostraron con claridad lo que era el imperialismo, en el capitalismo desarrollado, en 1926, en medio de la nueva política económica, dos años después de la muerte de Lenin, Den Xiaoping viaja, es seleccionado para cursar estudios en Moscú, ahí estudia por algo menos de un año, en la llamada Universidad del Extremo Oriente, creo que su nombre era Universidad de los Pueblos de los Trabajadores del Este, y en la Universidad de Sun Yansen, cuyo primer rector fue nada más y nada menos que Karl Radek. Estudia allí con hombres de la talla de Liu Chaoqi, presidente de la República Popular China, de la talla de Ho Chi Minh, a quien no es necesario presentarlo, del gran poeta comunista turco Nassim Hikmet. Estudia también con el hijo de Chiang Kai-shek, que llegara a ser presidente de la China de Taiwán. Fueron tiempos muy importantes en su vida, donde estudió fundamentos de marxismo-leinismo y logró empaparse de lo que era entonces la única revolución socialista triunfante, la revolución rusa, la revolución soviética, en la época en que, inspirados por Lenin, aún no se habían revertido las políticas correspondientes a la nueva política económica, en la cual, con un férreo control del partido bolchevique, y con un dominio del partido y del Estado sobre los principales medios de producción, y las grandes empresas, fueron introducidos un conjunto de mecanismos de mercado, fue estimulada la inversión extranjera, fue estimulada la presencia de técnicos, ingenieros y especialistas de muchos países del mundo capitalista desarrollado, en el afán de poder dar un impulso a las fuerzas productivas de la entonces naciente República Soviética. Yo estoy convencido de que esto fue un momento muy importante en su vida. Él regresa ese mismo año 26 a China, trataré de ser breve, participa, tiene un papel activo en la lucha contra el Kuomintang nacionalista, en su política de persecución de los comunistas, un papel destacado en la lucha contra Japón, apoya a Mao, entonces criticado o mirado de lado por los llamados 28 bolcheviques que dirigían el partido comunista, que veían ante todo una estrategia de desarrollo urbano de la revolución china, a diferencia de la de Mao, que ha sido una diferencia entre el papel dirigente del proletariado y el papel principal del campesinado como masa fundamental. Él se incorpora con Mao al sovi de Xi'an Chi, la llamada República Soviética de China, en una zona liberada por Mao, y desde allí, acosados por la fuerza del Kuomintang, Deng Xiaoping es uno de los participantes en esa gesta heroica, con pocos antecedentes y pocos subsecuentes en la historia de la humanidad, que se conoce como la Gran Marcha. He encontrado cifras de entre 80 y 100 mil personas que partieron por montañas, escabrosas, pantanos, en las circunstancias más adversas de invierno, y él ha encontrado cifras de que llegaron alrededor de 8 mil, 10 mil, es decir, uno de cada 10. Deng Xiaoping está presente cuando se proclama en 1949 la República Popular China, esas imágenes de Mao proclamándolas son muy conocidas. Se le da a la tarea de dirigir por el partido el departamento del suroeste y la tarea de hacer la liberación de ese departamento, de las últimas tropas de Kuomintang que estaban allí. Durante tres años fue el jefe por el partido de ese departamento y alcalde de Chongqing. Luego es llamado a Pekín, donde se hace vicepresidente del gobierno, se hace miembro del comité central, miembro del buro político, hasta que por fin es designado secretario general del partido, que en el sistema político chino, a diferencia del soviético o de otros países socialistas, o que han proclamado socialistas, era la cuarta figura, en este caso, del nuevo de Mao, de Liu Shaoqi, presidente de Chuwen Lai, primer ministro. Deng Xiaoping acoge con beneplácito, como virtualmente, todos los revolucionarios chinos el gran salto adelante. Luego analiza críticamente lo ocurrido, sobre todo a partir de 1962, que se empiezan a implementar un conjunto de importantes políticas para revertir los efectos nocivos de ese gran salto adelante que provocó una hambruna terrible en la República Popular China. En 1966, previo a la revolución cultural, es purgado, como se dice, se le depone de todos sus cargos, es enviado al sur, al suroeste, a trabajar en una fábrica de tractores. Luego, en 1976, luego de la revolución cultural, es vuelto a llamar, las circunstancias son muy interesantes, es evidente que no tenemos tiempo para agotarlas todas, es vuelto a llamar, recupera todos sus cargos, pero a raíz de la muerte de Chuwen Lai y de unos incidentes que se produjeron en la plaza de Tiananmen, es vuelto a apurcar. Unos meses después, muere Mao y en 1977, Deng Xiaoping vuelve a ser rehabilitado. Regresa, recupera sus cargos, era sin duda el revolucionario, el comunista chino de más prestigio de la vieja generación, con una hoja de servicio a la revolución, con pocos parangones entre los revolucionarios chinos y posteriormente, en virtud, sin tener los principales cargos, nunca fue presidente, nunca fue presidente del partido, nunca fue primer ministro, hacia 1978, a raíz justamente de los acontecimientos que rodean este discurso, Deng Xiaoping se convierte indiscutiblemente en la primera figura de la revolución china. En China era muy frecuente a través de su historia que los cargos formales no siempre coincidían con las potestades y las responsabilidades reales. Profesor, en este momento, el 78, el momento en el que Deng da este discurso, es el momento que se considera quizás como el inicio de unas reformas en el proceso de la revolución china. Hay personas que dicen que en realidad este momento representa una renuncia al socialismo, pero de hecho lo que nosotros queremos aquí entender es cuál es la concepción general de la reforma que tiene Deng Xiaoping y por qué se impulsan las reformas que se plantean en este contexto. Sí, ante todo yo creo importante señalar que Deng Xiaoping fue un discípulo de Mao, en todo y por todo. Aprendió con Mao, se forjó en la lucha con Mao, estudió las obras y el discurso de Mao y dominaba al detalle el pensamiento de Mao. Lo segundo es que a mi juicio, al iniciar la reforma Deng Xiaoping, es más consecuente con las ideas fundamentales, iniciales, expuestas por Mao en los años 30, inicios de los 40, antes de la revolución, que el propio Mao. La idea de Mao era la idea de una revolución ininterrumpida y por etapas. En las condiciones de China, donde no había tenido lugar una revolución burguesa, donde la burguesía débil era incapaz de hacer lo que lograron hacer las burguesías de los países capitalistas llamados avanzados de Europa o de los Estados Unidos, Mao llegó a la conclusión de que se imponía que el Partido Comunista, una vez conquistado el poder, hiciera desde el poder lo que la burguesía china no solo no había sido capaz de hacer, sino ni siquiera podría hacer. Que era un impetuoso desarrollo de las fuerzas productivas, un proceso de modernización acelerado de un país en muchos sentidos feudal y semifeudal. Es difícil representarse la condición de un chino, de un campesino pobre chino de la época, casi, tratado casi como un ser humano. Y luego de pasar a esa etapa, que él llamaba de nueva democracia con sus singularidades, porque ya tenía lugar, no era una revolución democrático burguesa cualquiera, era una revolución que había que operar con los mismos objetivos de la revolución democrático burguesa, pero ya en un marco de un poder socialista y en los marcos de la existencia de la Unión Soviética, es decir, del inicio de la transición de la humanidad desde el capitalismo hacia el socialismo. Mao en 1956 da por concluida la etapa de nueva democracia y considera que va a empezar la segunda etapa, la etapa propiamente socialista. Y expresión de esas etapas fueron precisamente las dos expresiones más acabadas con momentos de cambios de políticas internos menos audaces, por decirlo de alguna manera, son el llamado gran salto adelante, todavía no hay claridad cuántas personas murieron de hambre, no solo en virtud de las políticas implementadas, también hubo cuestiones naturales, y luego la revolución cultural que puso el país al borde del caos. Cuando Deng Xiaoping asume la necesidad de reformar, estaba reformando un sistema, estaba reformando una estrategia que había evidenciado un fracaso en medio de toda una serie de conquistas que pese a todo se habían logrado bajo el impulso de la revolución china, sin duda uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia humana. Bueno, profesor, el compañero Chris tiene una pregunta, pero en realidad vamos a tener que ir a un corte. Estamos en Escuela de Cuadros, cuando volvamos continuamos con la discusión de este texto, un discurso en realidad de Deng Xiaoping. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor Rubén Sardoya estamos estudiando un discurso de Deng Xiaoping que se llama Emancipar la mente, actuar en función de la realidad y mirar unidos hacia adelante. En el segmento anterior nos quedaba pendiente una cuestión sobre las reformas que impulsa Deng Xiaoping. Entendemos que esas reformas, entre otras cuestiones, están en función de desarrollar las fuerzas productivas. Y en relación a eso, el compañero Chris tenía una pregunta, ¿un aporte? Solo quiero intentar ubicar las reformas de Deng Xiaoping. ¿Se puede hablar de las cuatro modernizaciones o la modernización socialista? No sé si sería correcto decir que las reformas en cierto sentido tienen que ver con cambiar el enfoque, poner más énfasis en fuerzas productivas sin olvidarse de la importancia de las relaciones sociales de producción. Sí, yo creo que es una pregunta importante. Yo creo que la visión de Deng Xiaoping es integral y abarca toda la formación social, abarca todo el modo de producción y todo el sistema de relaciones sociales. Según el materialismo histórico, un modo de producción, como el esclavismo, el capitalismo o el socialismo, está constituido por las relaciones de producción junto con las fuerzas productivas. La relación de producción más relevante es la propiedad de los medios de producción. En el caso del capitalismo, esta relación es la propiedad privada de los medios de producción por la burguesía, o sea, por los capitalistas. En el socialismo, la propiedad de los medios de producción será la propiedad social. La sociedad decidirá cómo emplear los medios de producción y cómo disponer del producto. En cambio, las fuerzas productivas son todos los elementos y capacidades de la sociedad que se emplean en la producción de la riqueza, materias primas, instrumentos de trabajo y el ser humano y su conocimiento. Marx imaginó que el socialismo iba a construirse en sociedades que habían sido altamente desarrolladas por el capitalismo, como Inglaterra, Francia, Alemania o los Estados Unidos. Las fuerzas productivas en estas sociedades desarrolladas corresponden a una sociedad socialista. Sin embargo, la historia fue por otro camino. Las banderas del socialismo no fueron levantadas en el norte, sino en el sur, en los países periféricos, Rusia, China, Vietnam, Cuba, Venezuela. En esos países, las fuerzas productivas no habían sido desarrolladas a un nivel que correspondiese a la propiedad social. Por eso se plantea como tarea imprescindible el desarrollo de las fuerzas productivas en el camino al socialismo. En primerísimo lugar, se trata de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. Denzi Aopin repetía una y otra vez que los chinos, los comunistas chinos, decían no queremos el capitalismo, pero no queremos ser pobres en el socialismo. Era como recordando aquellas célebres ideas de Marx y Engels en la ideología alemana, en el llamado primer capítulo de la ideología alemana, donde decía que una premisa necesaria para el comunismo era un alto desarrollo de la capacidad productiva del trabajo, porque si no, lo único que se podía distribuir a la miseria y renacería con la lucha por la existencia a la vieja porquería, eran los términos en los que se expresaba María Engels. Se trataba así de impulsar las fuerzas productivas, de desarrollar las capacidades productivas de destrabar, de hacer desaparecer todos los obstáculos que impedían la creatividad, el trabajo intenso, la concentración en el logro de resultados del trabajador chino, pero no solo se trataba de las fuerzas productivas. Ahí en el propio discurso, en las primeras páginas, dice con claridad que se trata de desarrollar íntegramente el sistema económico, de perfeccionar el sistema económico y político socialista, perfeccionar la democracia socialista, de alcanzar un alto grado de desarrollo en lo material, una civilización desarrollada en lo espiritual, de desarrollar la vida cultural de la sociedad, una vida sana, fecunda, florida, son las expresiones con las cuales él transmite su idea, al mismo tiempo emancipar la mente, alcanzar la estabilidad necesaria para las reformas, mantener la unidad del partido y del pueblo en torno al partido y garantizar la defensa de la patria, de la patria china, de la patria socialista agredida. Aunque el énfasis mayor se pone en el fundamento del desarrollo social, en el desarrollo de las fuerzas productivas, yo veo que él trata el fenómeno en su integralidad, no podría ser de otra forma porque la sociedad constituye una totalidad orgánica, usted no puede imprimir cambio en un aspecto sin que se refleje de manera más o menos inmediata en lo restante. La compañera Valeria tenía una pregunta también. Quisiera preguntarte, Rubén, entonces, si estas reformas que impulsa DEN, en parte podrían explicarse por el atraso económico que había en China. Es decir, en China no existía un capitalismo, tiene un régimen feudal, hicieron un tránsito hacia el socialismo a partir del 49. eso explicaría la focalización, la necesidad de desarrollar aún más las fuerzas productivas que en un proceso diferente en el que ya hubiese, por ejemplo, un capitalismo asentado e hiciéramos un tránsito hacia el socialismo. Y entonces, ¿qué desafíos tenemos en transiciones de este estilo? Y una pregunta quizás mano a mano sería en este contexto de reformas indudablemente necesarias para la satisfacción de las necesidades humanas, las reformas de carácter aperturista son las únicas reformas, esa sería mi duda e incluso la duda de muchos comunistas y de muchas personas comprometidas con la transformación. Bueno, empiezo por esta segunda para pasar a la primera. Yo creo que uno de los aciertos más interesantes de Deng es que Deng considera que esa reforma es una reforma para China, que es una reforma necesaria en China, que funciona para China y que se propone desarrollar el socialismo con características chinas, que es un término acuñado por él y que se conserva hasta hoy en el programa del Partido Comunista de China. Deng Xiaoping no pretende dictar cátedra, no pretende convertirse en un modelo que deba ser copiado, al contrario, una de las ideas fundamentales de él sobre las cuales imagino hay alguna pregunta es de que hay que actuar siempre en función de la realidad. él hacía mucha referencia a un texto de Mao que se llamaba Contra el culto a los libros, contra la pretensión de que a partir del estudio libresco se pueden encontrar las fórmulas que deban ser aplicadas en la realidad. No creo que Deng Xiaoping pensara que lo que él hacía tanto en términos de reforma económica como de apertura al capital extranjero del país es considerar a que fuera lo correcto para todos los países. Ni yo pienso que haya una fórmula que deba ser aplicada por igual a todos los países con independencia de las circunstancias de tiempo y lugar. Eso se parece mucho a lo que Levin llamaba infantilismo de izquierda. Una fórmula absolutamente aplicable ocurra lo que ocurra. Sí, yo creo en relación con la pregunta de Valeria que el tema de las fuerzas productivas es capital. Cuando hay un texto célebre que sé que se ha discutido aquí en la escuela de cuadro de Marx la carta famosa a Vera Sassulich y la introducción a la edición rusa a una de las ediciones rusas del capital donde él dice que no era necesario que Rusia pasara por todas las etapas que la comuna rusa pasara por todas las etapas de desarrollo capitalista pero que él ve como posible que en Rusia se encendiera la chispa se diera la señal para la revolución en Occidente considerando la revolución como un proceso histórico universal que no podría ocurrir en un país con la revolución comunista otra cosa es iniciar el camino socialista para el cual no hay que esperar a nada hay que esperar a tener la organización de la subjetividad revolucionaria lista pero para pasar al comunismo se necesita un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas se necesita rebasar y reconstruir la historia o sea reproducir en China lo que hicieron los países capitalistas desarrollados y nosotros hemos visto que en una generación en 30 años los chinos han hecho hasta el día de hoy no les hago ninguna apología a la sociedad china y al socialismo chino lo que en otros en otros lares costó siglos de desarrollo económico son cuatro las modernizaciones fundamentales de lo que Deng llama modernización socialista primero la modernización de la agricultura no se puede hacer el socialismo con técnicas productivas agrícolas propias del siglo XVII y XVIII modernizar la industria y alcanzar el nivel de los países capitalistas más desarrollados en cuanto a técnicas métodos y formas de gestión modernizar la defensa de la patria en un momento tan complejo tan complejo además de la oposición con el imperialismo del sisma chino-soviético conflictos territoriales y dificultades de todo tipo y la que considera la principal modernización la modernización de la ciencia y la tecnología la incorporación de todos los adelantos científicos y tecnológicos al proceso de construcción socialista él es de la firme convicción de que sin esto cualquier perorata por grandilocuente que sea acerca del socialismo no pasa de ser una arenga política su idea es que en los primeros años de la revolución el énfasis puso se puso en las campañas políticas y que la tarea nueva que comienza es la de trasladar el centro de gravedad del trabajo del partido del trabajo del estado y el trabajo de la revolución hacia el proceso de construcción económica él explicita que para realizar esas reformas como una necesidad de la realidad de actuar en función de la realidad deben mirar unidos hacia adelante el partido y el pueblo y que para ello un requisito es emancipar la mente uno pudiera pensar a primera vista que estamos ante una idea idealista ante un planteo idealista como es esto de que emancipamos la mente para poder realizar las reformas económicas que significa emancipar la mente para ADEN estamos ante un planteo de ese estilo cual es la vinculación entonces entre lo material las reformas económicas y la emancipación de la mente Deng tenía la más profunda convicción de que el partido el estado y una buena parte de los cuadros de China y del pueblo estaba en un estado de antilosamiento mental derivado de políticas erróneas en el plano político ideológico realizadas hasta entonces nunca se refiere en ese sentido directamente a Mado él habla de la política realizada por el general Limpiado sobre el cual no habría tiempo de hablar ahora y de la llamada banda de los cuatro dirigida por la esposa de Mao Yang King a los cuales él les atribuía primero una actitud fetichista ante todo ante el presidente Mao y ante cada palabra del presidente Mao decía que estaban encerrados en la celda de un pseudo marxismo que le hacía culto a los libros que había una violación sistemática del principio del centralismo democrático que no se estimulaba a la gente a pensar que se estimulaba a la gente a ver que sol calienta mejor decía él con sus propias palabras o hacia donde soplaba el viento dejarse llevar por la corriente se estimulaba la uniformidad falsa en los criterios en otros lugares den critica incluso el famoso libro rojo de Mao Setúm no porque estuviera en contra de afirmaciones aisladas sino por la forma en que Limpiado que es el que lo elabora selecciona las citas las descontextualiza y las convierte en fórmulas válidas en todas circunstancias de tiempo y lugar digamos además que el heredero directo de Mao en la dirección de la revolución china no fue Deng Xiaoping fue Hua Hou Feng un personaje también interesante cuya idea fundamental central es los dos todo lo que sea todo lo que haya concebido en el plano teórico Mao y todo lo que haya indicado en cuestiones concretas Mao Deng dice que no es posible Deng dice habla de las de los méritos imperecederos de Mao habla de que sin Mao no se hubiera podido hacer la revolución el partido comunista chino no fuera como es etcétera etcétera pero al mismo tiempo admite que cometió errores y además incluso ideas valiosas pronunciadas por el hace 15 años 20 años antes no tenían por qué ser válidas eso era lo que trabajar no en función de la realidad sino en función de los textos de las fórmulas y de las frases hechas Rubén vamos a tener que ir a un corte yo creo que en el próximo continuaremos trabajando este tema de emancipar la mente estamos en la escuela de cuadros estamos estudiando a Deng Xiaoping cuando volvamos continuamos con esta discusión de un texto del 78 que se llama pues emancipar la mente actuar en función de la realidad y mirar unidos hacia adelante ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando con el profesor Rubén Sardoya a Deng Xiaoping en el segmento anterior estábamos trabajando un elemento central en su pensamiento que es la necesidad de emancipar la mente y hay cuatro elementos o cuatro claves que nos da en cuanto a la necesidad de emancipar la mente en el contexto específico de la revolución china en el 78 pero quería mencionarlos antes de darle la palabra el primero es el problema del anquilazamiento que usted lo mencionaba anteriormente allí podríamos hablar del escolasticismo pero también habla Deng Xiaoping de que el centralismo democrático ha sido violado que hay excesiva centralización en cuanto a la organización del partido y de la revolución eso me parece interesante como un elemento que además comparten muchas revoluciones la excesiva centralización y el burocratismo el tercer elemento es la confusión entre lo correcto y lo erróneo la falta de criterio en cuanto a lo que es correcto y a lo que es erróneo que puede generar desmotivación desmoralización en las masas y por último superar las costumbres de la pequeña producción que generan problemas evidentes en el desarrollo de las fuerzas productivas por lo tanto en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general alguno de esos elementos que le parezca importante y también si quiere terminar de cerrar con el gran elemento la gran propuesta de emancipar la mente de Deng si correcto la idea en síntesis de Deng Xiaoping es emancipar la mente de los dogmas creer que existe algún texto alguna idea alguna revelación divina válida para todas circunstancias de tiempo y lugar actuar en función de la realidad estudiar la realidad como hizo Mao que empezó haciendo la revolución estudiando la estructura socioclasista de la sociedad china sus peculiaridades históricas la psicología de las masas las condiciones materiales y espirituales de vida actuar en función de la realidad entendiendo haciendo referencia a un viejo artículo de Mao sobre la práctica que la práctica es el único criterio de la verdad en resumidas cuentas decía que negarse a decir eso era negarse a emancipar la mente la práctica no entendía en sentido estrecho utilitarista pragmático sino como un proceso social que involucra los procesos de producción las luchas de clases la actividad política incluso las esferas de la vida espiritual de la realidad procesos históricos en los cuales el hombre acierta y se equivoca y si se equivoca corrige los errores la práctica como criterio de la verdad y mirar unidos hacia adelante pasar la hoja de la revolución cultural reconocer como un error de Mao la revolución cultural él decía que Mao tenía un 70% de asientos y un 30% de errores una metáfora cuantitativa digámoslo así pero no era necesario según él ensimismarse en cada uno de los detalles eso podía atentar contra la unidad del partido contra la unidad del pueblo destruir la historia él tenía cerca la crítica de Khrushchev al culto a la personalidad de Stalin que tan funestos consecuencias tuvo en miles de sentidos con independencia de su justicia o su no justicia y él no iba a hacer eso con Mao quería mantenerse y sobre todo insistía en un concepto que expresa el pensamiento de Mao de manera significativa que es la idea de la línea de masa vivir con las masas luchar luchar con las masas trabajar con las masas tener un estilo modesto de vida aprender de las masas retroalimentarse de las masas ser capaz de discernir lo verdadero de lo falso las ideas justas y las ideas injustas de las masas y devolvérsela en forma de consignas que puedan organizar a esas masas confiar en el pueblo al mismo tiempo que confiar en el individuo esta es en esencia la idea de Densiaopin no creo que tenga que ver en nada con idealismos su idea era perfeccionar el socialismo impulsarlo desarrollarlo deslastrarlo de muchas de muchas fallas de ideas muy nobles que recuerdan aquello de que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno que procuran saltar todo género de etapas que procuran conquistar sin las condiciones mínimas existentes peldaños en el desarrollo histórico no me gusta la palabra peldaño pero valga aquí que resulta imposible conquistar y que sus efectos sobre los seres humanos que viven de una u otra manera se hacen sentir más allá de lo que puedan pensar las elucuraciones se trataba en que consistía la reforma en destrabar las fuerzas productivas las energías creadoras del pueblo desburocratizar el país eliminar el centralismo decisivo y el centralismo excesivo y eliminar la idea de que existe una cúpula de individuos una vanguardia iluminada capaz de imponerle a la sociedad hacer las intenciones con independencia del curso de desarrollo ulterior del proceso revolucionario chino una cosa sobre la evaluación de Deng Xiaoping y su pensamiento incluso digamos la interpretación o la lectura de su pensamiento que creo que es importante resaltar no sé si estás de acuerdo hasta a veces se celebra el milagro chino hasta la gente de la derecha mundial celebra el milagro chino y luego a veces desde la izquierda desde Cuba desde Venezuela se mira a China como un posible modelo pero una cosa que hay que resaltar en cualquier milagro cualquier éxito del pensamiento de Deng Xiaoping no es olvidarse del plan no es olvidarse del papel del Estado la derecha quiere verlo así que es pura apertura pero la verdad es que Deng fue fiel a la idea de una economía dirigida planificada de si hay un elemento del mercado también hay control del Estado eso si es importante ¿no? Totalmente de acuerdo hay cuatro principios que solo menciono en los cuales él haría énfasis en lo posterior para evitar ese tipo de lecturas que lo convertían en un contrarrevolucionario decía el persistir en el camino socialista persistir en la dictadura de proletariado o dictadura democrático popular como ellos la llaman persistir en persistir en el papel dirigente del Partido Comunista y persistir en el pensamiento en el marxismo-levinismo y pensamiento de Mao Zedong él no quería desmontar el sistema socialista hay una frase célebre de él que no o sea parece que era un proverbio que existía desde antes y que él popularizó al aplicarlo a estas cuestiones que es la idea de que no importa de qué color sea el gato lo importante es que case el ratón no importa si es negro o si es gris y una cosa es emplear métodos de gestión innovaciones tecnológicas desarrolladas por la humanidad lamentablemente en forma capitalista adecuarlas a las condiciones específicas de China y otra cosa es negarse a eso en aras de un cierto purismo Lenin se burlaba de eso yo recuerdo cuando Lenin en la época de la nueva política económica decía que prefería un especialista burgués así en charlatanes comunistas que no sabían ni dirigir la fábrica no sabían nada de ingeniería no sabían nada de método de gestión y eran incapaces de echar a andar las fuerzas productivas que se habían logrado socializar hay muchos elementos pese a las grandes instancias históricas que recuerdan esa concepción de Lenin pero además de eso había razones prácticas eminentemente prácticas un pueblo al borde de la catástrofe literalmente al borde de la catástrofe entonces yo puedo hablar en nombre de ideas socialistas abstractas en un cuarto oscuro o pensando en el socialismo posible encerrado en mi habitación yo creo que hay que vivir estudiar esa historia interesantísima en última instancia yo no diría que el modelo chino es un modelo es un modelo para nosotros yo no lo llamaría un modelo es un referente igual que todas las experiencias socialistas tienen que convertirse en referente porque tú te puedes dar cualquier lujo menos de saber que han pensado y que han hecho otros en circunstancias análogas a las que tú te encuentras tratando de construir el socialismo en las condiciones de un subdesarrollo de una falta de capacidad productiva de trabajo y acosado por un imperialismo feroz y han sido muchas las experiencias claro que hay que estudiar a Aden Xiaoping es una profunda ignorancia quererlo ignorar y sobre todo hablar de él sin conocer lo que hizo lo que pensó y el legado que dejó yo quiero decir me excusa yo quiero decir solo que hoy día no hay político en la historia de China más admirado más reconocido y más prestigiado no solo para el partido para el pueblo chinos que Deng Xiaoping eso lo he sentido yo en mi contacto con muchos jóvenes estudiantes chinos con los que he tenido oportunidad de trabajar respetan a Mao pero yo siento que nada como Deng Xiaoping y ellos sienten que hay un antes y un después igual que hay un antes y un después en China además hay un antes y un después de Deng Xiaoping y eso tiene que ser estudiado eso tiene que ser considerado más allá de cualquier prejuicio de infantilismo izquierdista como vos decís Rubén urge caracterizar el proceso chino urge saber científicamente qué tipo de relaciones de producción hay en China y en buena parte de la izquierda internacional se entiende que China a partir de las reformas de Deng Xiaoping comenzó un proceso de capitalismo otros entienden que hay un proceso de socialismo de transiciones y otros dejan la interrogante abierta si nosotros pensamos desde una perspectiva marxista que el modo de producción es la articulación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y situamos de forma muy esquemática lo estoy diciendo y además muy rápidamente y situamos ese concepto en la realidad concreta China entonces cuáles serían los elementos que nosotros debiéramos detectar para decir ante qué modo de producción estamos en China es decir cuáles son los elementos o las preguntas que podemos dejar planteadas abiertas para todos los que nos están viendo para reflexionar científicamente o por lo menos lo más posible una pregunta muy importante antes de responderla directamente hay que diferenciar entre lo que expresa Deng Xiaoping en este discurso cómo se va moviendo su pensamiento y la práctica de construcción socialista en China y introducción de lo que es llamada una economía socialista de mercado hay que entender que incluso una cosa es este discurso del 78 y otra cosa es por ejemplo el año 92 todavía asignado por el pensamiento directamente de Deng Xiaoping y otra cosa es lo que ha ocurrido con posterioridad a la muerte de Deng Xiaoping en el 97 él fue longevo vivió 92 años eso es importante eso es importante porque hay las modas del arquitecto de la reforma china y frases hechas acá abajo cuando él lo que hizo fue expresar de manera condensada un pensamiento heredero de Mao y dije más consecuente que el propio Mao con las ideas fundacionales de Mao heredero del pensamiento de Chuven Lai yo creo que en China hay que diferenciar los conceptos de formación social y modo de producción me preguntas ¿qué modos de producción hay en China? en China como en todos los países hay varios modos de producción y el problema es ¿cuál modo de producción domina? aquí en cualquier lado en Uruguay hay un modo de producción capitalista hay capitalismo privado hay capitalismo de Estado hay pequeña producción mercantil hay economía patriarcal existen formas de economía de autoconsumo son modos de producción diferentes que funcionan en escena una totalidad social son modos de formación modos de producción que funcionan en una formación social en este caso Uruguaya o China y así ocurre en todos los países yo creo invito a los lectores a leer la introducción al programa del Partido Comunista China ellos ahí utilizan el término ahí se declara que el fundamento ideológico teórico de la China de la República Popular China es el marxismo leinismo la teoría del pensamiento de Mao Zedong la teoría de Xi Jinping la teoría de la triple representatividad de Jiang Zemin y la teoría del desarrollo de Xi Jinping no cabría analizarlas ahora se utiliza el concepto de Xi Jinping de una forma primaria de socialismo a la cual ellos dicen ahí que va a durar un siglo en la cual la tarea fundamental es desarrollar las fuerzas productivas y lograr el bienestar para el pueblo chino el mismo Xi Jinping decía que el criterio para medir la eficacia de una política y la eficacia de un cuadro era cuánto había contribuido a desarrollar las fuerzas productivas y aumentar el beneficio si un trabajador da más y aporta más él tiene que él adelanta una serie de conceptos muy controvertidos también como el concepto de que unos tienen que adelantar primero y unas zonas tienen que adelantar primero y que eso va a ser un poderoso estímulo para los demás porque no hay nada más nocivo en su concepto que el igualitarismo un tipo de sistema donde da lo mismo que usted se ofrece o no se ofrece y a veces el que no se ofrece a ese no le pasa nada y al que trabaja bien al contrario a ese es el que le pasa y al otro se mantiene ahí traducen como un tentetieso en Cuba le decimos dominguín a los muñecos esos que tú los mueves así como tienen la base circular y no se caen porque siempre están con la por donde sople el viento donde el sol caliente mejor se trata de un largo proceso donde se trata de incorporar progresivamente a masas crecientes de población a niveles de vida modestamente acomodados al mismo tiempo que se procura alcanzar un alto nivel de desarrollo en lo cultural en lo espiritual por cuanto el modo de producción capitalista es potente ahí eso genera dificultades de todo tipo eso nos aleja en muchos sentidos de nuestros ideales socialistas no cabe la menor duda ese no es el paraíso terrenal la alternativa la vimos en la época de la revolución cultural hay que estudiar a Ayn Siaopin creo que es revolucionario desde que tenía 20 años hasta que murió comunista convencido de la causa del socialismo y uno de los hombres que dejó una huella imperecedera en la historia del socialismo mundial eso hay que estudiarlo hay que conocerlo y tomar partido con conocimiento de causa muchas gracias Rubén hemos llegado al final del programa para leer el texto ustedes podrán leerlo y ver el programa en la página de Youtube de Escuela de Cuadros también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y por último tenemos un blog que es escuelacuadros punto blogspot punto com allá pueden conseguir todos los materiales formativos de Escuela de Cuadros nos despedimos hasta una próxima sesión formativa hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario